¿Qué le falta de Entity A? Un posición 4 Un posición 4 Rubik? ¿Qué? Oh, yeah Ese Brew que es? Ese Brew que es? Ese Svein es 4 Svein es 4 Svein es 4 Svein es 4 ¿Verdad? Puch Parecido ¿Estoy en juego Blender? Brew es 4 No, no, no Svein es 4 Svein es 4 No, Svein es 4 Svein es 4 Puch Puch Carri ¿Gatouami es support? Sí, Gatouami es support, sí Svein es 4 Svein es 4 Puch, carri Yeah, of course Visco's gonna win this fucking game Of course Creo eso No se si ha sido lo mejor Obeds a veces Dice que toda la gente le ha dicho que te de rosas prestadas Y no devuelven Dice No, si voy a volver A fin de mes Eprece tu rosa nomás Eprece tu rosa A fin de mes te devuelvo papi Prestadito nomás ¡Ojalá! No, no se va ¿Cómo que no? Al cielo Mano, tu marihuana No tiene marihuana No tiene Siempre es bueno llevar una hierbita, weón Siempre es bueno llevar una hierbita, viejo Ay, mira El chala no le va a dejar pulear, weón Si ese es donde Whisper tiene la línea Así, holdeada, nunca va a morir Y va a llegar rápido a su burna Así, ¿no? Ajá, no sé qué quiera hacer ahí Urna, botas tal vez Ha marcado blind, mira Ha marcado blind Ay, chalita, no Menos mal Bien, menos mal Ahí el chala Evitando el pull Si no pulean Siempre va a estar farmeando, weón Checa lo, Chris Checa lo, Chris ¿Quién está que lo somete, eh? Vaca mierda 48.000 de ventaja para Secret ¿Cuánto? 48.000 Oh my God, no Ah, no es top 2, weón ¿Qué puede hacer si vas a jugar contra un top 2? Puta Ah, se va a sacar su vanguard En un minuto, ah Aunque lagis no tiene tanto, ah Tiene 10 lagis, nomás Tito tiene el doble Sí, que le llegaron Sí, que le llegaron Sí, que le llegaron Qué pendejo para hacer así, mano El gotito Por favor Segundo nota Desahuevense, mierda Ustedes pueden Ay, no Las crías de Whisper Ya ¿Dónde está el chala? ¡Chala! ¿Dónde está el chala, viejo? No seas pendejo ¿Por qué te vas tanto, chala? Se fue hasta Chupaca Se fue hasta Chupaca Sí, sí, está Está muy bien Y lo de la medalla Me agrada No podrán matar al Puch Pero tal vez lo puedan matar al Sben Se muere Tiene que tener cuidado Whisper, weón Porque Whisper está jugando sin botas Esa línea No, se va a morir Whisper, weón No, no Es que Whisper necesita las botas Oh Oh my god No duele ¿No murió el Sben? Se murió, murió Se murió Pero se murió Whisper, weón Chimilla, qué costo, qué costo, causa ¡Hala! No, no Muy achorado ya Hombre, se muere Te puedo jurar que se muere Te puedo jurar que se muere A ver, a ver No, no muere, no muere No, ya no muere No muere ¿El último mata? No, no me la mata No Checa el Puch Está formando a Jugla Está llango ya Solo te puedo decir que Héctor Cada uno está primero en Pharma Solo te informo Te informo Contra quién está jugando a Jokori Jokori contra quién está jugando No está jugando contra nadie Todavía no juega No, de nuevo no Chris, te acabas de revivir Papito Chris Papito Fumanchu Fumanchu No 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 Y se muere también No, no se muere ¿Qué hace? No muere No muere O si O si No muere No muere O si Si el lesbianos se ya lo mataba Tranquilo No muere No muere Lanza, 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 lanza Lanza ¿Cómo que lanza? ¿A quién le está yendo Chris? A Chris, a Chris Lanza, lanza Le cayó la bastiada a los tres, ¿ah? Puede ser Good Le va a denegar No le denegó Puede ser Good, puede ser Good ¿Quién es para partir? Que se parta, que se parta, que se parta, que se parta Ay, eso murió Bien, tíñer Buena, vamos, mierda Buena, buene, tíñer No, no, no Eh, no Ay, se va a morir el Puch Acá se muere el Puch, acá se muere el Puch Gente, acá se muere el Puch Muere el Puch No muere el Puch Muere, sí muere, sí muere Ah, te lo ven, por favor De risa, de risa No, no, no lo matan Lo matan de risa, eso sí No lo matan, pero no tiene tercera Wisp Ni para romper los árboles, ¿no? ¿El hook? Es que lo matan, abuelo, de risa De risa, sí O a sentones Tiene ulti, el silencio Lo matan a sentones Lo matan a sentones, ¿o no? Ay, no te burles del peruano, ya A la mierda, bro Están llegando todos arriba Están llegando todos arriba Fuera del enigma, ¿ah? ¿Cuándo se volvió tan fuerte ese era, no? Ha bajado un poco ¿El Puch? Sí, ¿cuándo? Es que se volvió tan fuerte Está muy piedra, weón Es por la tercera El Puyet tiene cola, weón ¡Mira el Puyet! El típico ¡Mira! Sí, la cola de Garfield ¡El típico! Man, esa cola es la de Dragón Me da Goku, weón No la dejan morir Mira, mira, mira Ya está, mierda, el chala, mano ¡No! Por favor Se va a hacer un escape Se va a hacer un escape, mano ¡Oh, sí, está! ¡Wow, weón! Héctor, Héctor, pegado ¡Ya va, ya va! Muere, Fishman ¡Muere, mierda! ¡Muere, mierda! ¡Muere, mierda! ¡Muere, mae! Estás a Fishman con Chato, madre Y ahora sí, está en medio Yo creo que Héctor es mi esperanza Mi esperanza de que el mismo gane, Héctor ¡Holo, jalón! Y se va a meter a tu barrio ¡Muere, muere, 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 muere! Está muerto en silencio Llega, blajo, llaga, blajo ¡Mátale! ¡Mátale, me da cuenta que salga en silencio! Este es el momento, este es el momento No, está timeando, está timeando No, 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 no No, 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 no ¡No me di! ¡No, me corto la pichula, huevón! ¿Se acordaron? Espérate, el silencer estaba muerto, ¿no? Claro, el silencer ni bien salió Hermano, no te creo lo que acabo de ver No, era, 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 blajo Antes que salga el silencer Hermano, no te creo lo que acabo de ver, weón Hermano, te lo juro que no te pienso creer lo que acabo de ver, weón No, no lo creo No lo creo, yo no lo creo ¿Tú? Yo no lo creo Bro, ahora sí No, ahora sí Mira, tú me vas a decir Tú me vas a decir, puta, este gordo es un florero o un mentiroso Te juro por Dios que pensé que iba a suceder eso, weón De verdad, weón Claro Porque ese héroe de mierda es muy fuerte, weón Dije que de repente silencien y se va el huevón ¡No, Héctor! Bien, 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 mierda No le baja nada O que le baje algo, feo Cuando no le hacen nada al push, weón ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Y ahora se juega a Carrie así? Mechando a todo el rato Oh, ese puto es el puto en el viento Sí, weón, yo estaría formeando Jugla Bueno, ni con Vesel muere Ni con Vesel No muere No hay como No hay como ¿Qué opinas que ahora la Vesel al push le cura la vida a Benjas? Ahora la Vesel le cura la vida Mañana Ay, gollera Tiene misión de Whisper No lo ven a Fishman, ¿no? Sí, está escondido Mataron medio, weón Ah, su madre Ya ni cargas de Bessel, ¿eh? Ah, su madre gordillo Ya que se para de guante el Stinger, míralo, míralo Pasa, mierda, ven pa'ca Muere, es un golito Bien, bien, estoy diciendo Ah, mano, que Stinger se haga rey Que se haga rey de me cabe, Stinger, como es Mike Es Mike, perro Como usado en off-lane de Dick's Mike, weón Que se arme, Stinger Me informa que sí que le sacó Chen Chupame la pinga que sacaron Chen otra vez, weón Y quisiera que sea broma Mano, ya pago String Ya sacado Chen a pago String, te lo juro Checa, checa, checa Checa en el chat A ver Chupame la pinga, weón No puede ser posible esto, weón Este es el primer juego, ¿no? Segundo, weón Mira, ha ganado un 1-1-3 Es el segundo, jodas, weón Mierda, weón No me jodas, weón Y eso de Mate está con la pose del pensativo, ¿no? O corre corazón, mierda Tiene un millón de hojas ahí, weón Y no puede ser, weón Tiene un millón de hojas ahí, weón Y no pueden banear al Chen ¿Dónde está la información de banear al Chen? No puede ser, weón No se concha Somar, eso lo juega a Chen Baneen, Chen No puede ser Vamos a dar un paro cardíaco, gordo Cálmate, cálmate No renieguense, abuelito Por favor Si necesito usar el teleport Llegar ahí Y meterle un lapazo al goto, weón A Vista, weón Ah, si no era mecha Si no era mecha A ver, mira Pum Mano, Viscos Por favor, Viscos Oye, ¿qué? ¿Ahora el Agami se hace eso, oveja? ¿Te da un panda azul? Sí Te da uno Te puede dar uno azul Uno rojo Uno verde Que escojas ¿Tú escoges? Claro, tú escoges Yo escojo el azul siempre Es para chapareros, ¿no? Claro Por ejemplo Ahorita estoy usando el de piedra Para golpear la torre Porque el de piedra Tiene una bonificación a las torres Depende de la situación, pues Está muy fuerte Le brío, entonces Sí, pero tiene su Tiene su Pro y su Contra Contra es Si matan a tu A tu criatura Pues le elevan el cooldown A 80 segundos Para que saque soto Pero si no lo matan Tiene menos cooldown Mira, tiene 20 segundos de cooldown Chápalos ahí Chápalos dos Weeper, chápalos dos Weeper, chápalos dos Weeper Puedo chapar a los dos, weón Pero el punch podía jockear, ¿no? A ver, la pelea No, esto es bueno para Entity, weón Usaron el meta Ya, ya, listo, 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 listo Weeper Es ahora nunca, Weeper Es ahora nunca Lo pueden hacer Pueden pelear Todavía hay meta Ah, tú lo levantaron, weón Aquí eres Whisper Sí Llegó tu momento, Adrián Llegó tu momento Llegó tu carry Llegó tu carry ¡Llegó tu carry! ¡Llegó tu carry! ¡Llegó tu carry! ¡Esperate! ¡¿Qué pasó?! No, ¿qué pasó? Espérate No, no sabes qué pasó Ok, ok ¿Qué? ¿Qué pasó? Espera Déjame ver otra vez Estoy repitiendo ¿Quién le canceló? Él lo canceló Nadie No Él lo canceló solito No No, lo canceló solo Weón No No Lo canceló solo Lo canceló solo Brother No, no No, lo canceló solo No Ah, es que le atacó al Puch Le atacó al Puch Weón No, no 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 Maddo Lo atacó al Puch Weón Es un sinota soltero Es un sinota soltero No puede ser Weón Lo atacó al Puch Y se le fue el ataque Weón Lo atacó al Puch Oye, loco Ah, su madre O sea, hay un jugador Sudamericano Que no puede cometer errores En este P.I.S. Whisper Weón No puede cometer errores Weón Ah, este error Va a costar, ¿ah? Sí, ahí podía ser La pelea La buena pelea para Bisco Weón Oh, my God No puede ser Es un bajón terrible, ¿ah? Oh, my God Sí, weón Yo Yo pasé un toque Para ponerme a llorar Diez minutos Y luego vuelves La partida Y luego vuelvo Sí, a la partida Oh, my fucking God Oh, my God Vamos a ver La fortaleza mental De estos muchachos Vamos a ver Me han matado al brío, ¿ah? Lo ha cancelado, ¿no? ¿Rosa? ¿Rosa? Hoy Estoy mostrado contra mi hermano Todavía puede ganar Bisco, gente No se preocupen ¿Se muere el Puch? ¿Se muere el Puch? No Solo con la Scadi moriría Y ahí el carry El carry El carry Verdadero carry Se les Y se muere el Puch Efectivamente No muere No muérete No muérete No muérete Muérete, concha tu madre No tiene beca de Héctor Ya murió Héctor Ya, weón No, Tito No, 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 no Ese gordo No muere Ah, puncha tu madre Falla de Puch Lo mató Qué daño, weón El Sky creo que era mejor para el Puch Para que no se cure, weón Encima me están ganando en la arena, weón Yo sí me corto los huevos ahorita, weón Ah, pásame un machete, weón Ahorita Encima me ganan la arena a mí también, me jamín Sí, weón ¿Cómo van a permitir esto? Ya, préstenme, préstenme Ya, prestado A fin de mes les pago Voy a jugar un par de retos de streamers Y les devuelvo O seguir perdiendo retos de streamers Ah, la mierda Ayer perdí, mano Pero tengo que perder a veces, pep A veces hay que perder, loco El team de Smash O ya le llegan Oye, abuelo, escúchame Yo te voy a decir algo, abuelo Ganar una partida con Antaurus De carry es imposible, man Es muy mal lo de carry, weón O sea, mira El resto de streamers es muy chévere Con Antaurus 2 Porque es un K de risa Pero no deberías apostar Porque puedes regalar plata ¿Cómo dices? ¿Qué? ¿Tan grueso? No, o sea ¡Antaurus juega muy mal! No, es que Pero estás en show, estás en show O sea, es por cuestión de medallas O sea, es cuestión de medallas O sea, él es este Arconte No, es ¿Qué es? Ancestral, ¿no? ¿Cómo murió Héctor? Esperate Héctor acaba de morir Mira, weón A ver ¿Cómo murió Héctor? ¿Qué? Pero si tenía matamagos ¿Cómo murió? Acachoso eres También el team del gordo ¿Quiénes son? No, ni siquiera los conozco No, eran los de su academia Son más mancheros Los de su academia Causa Paraban gankeando a cinco O sea, hay que ser bien carepalo Para decir el team del gordo Siendo gorda El team del gordo Ahí sí me cagaste con eso derecha Derecha ¿Qué gordo? ¿Qué gordo? ¿O otro gordo? Pero no es posible No se puede, eso no se puede, hermano Eso sí Yo defiendo a tu hermano Causa Me chaparon del cuello Toda la academia Causa aún Toda la manga academia ¿Puedes apoyarme Un reto, por favor? Pero convoca Pero convoca Ya, le voy a sacar reto A Smash Es que el reto Lo está sacando tu hechizor Pero ahora lo voy a chapar Yo voy a sacar el reto Mierda Fíjate Fíjate A ver ¿Pues qué fue? ¿Hacés ahora en tu base? A la mierda, weón A la mierda Oye, ¿sabes? A su madre No seas malo, weón No, weón No seas malo No seas malo A ver No, pv No seas malo Encima Encima hacen huevadas, ¿sabes? Como para dar chances No seas malo No seas malo No seas malo A la mierda ¿Qué estoy viviendo? No, no, no No, weón No No, weón Quiero llorar, weón Están jugando muy bien Los entity, tío Ya sabía ya Puta madre O vamos a ver a Thunder No más Quiero ver El chen de papi Ya fue Esta, weón Ahí, weón Puta En qué momento Pasó esto Ya fue ahí No más Vamos al otro juego No más Antes que acabe Métanse antes Que acabe Al toque A ver Puta Cómo mierda Dejas el chen, weón No puede ser No era photoshop Esa hueca deja el chen No, no, no Gracias.